Música Muy buenas gente Hoy traigo la pelea de tabernas Hoy si A su día A ver, que tenemos por aquí Encuentro en el cruce Encuentro en el cruce Elegio una clase y veamos que tienes en el mazo Esta vez Un sobre Pues Mazos random Vale, contra rexar A ver que Que tengo Un draco Me voy a quedar el arma Voy a quitar todo lo demás Y a ver que me va tocando Preparación, espíritu Asaltante Bueno, no está mal A ver, podría ser peor Tejerrez Vale Me voy a permitir Que me pegue una Y luego al siguiente Haré moneda Preparación Se la mato La pantera Al siguiente Asaltante en el turno Siete Para tener un seis Y siendo cazador Le va a costar Su dorso Mola un montón La verdad A ver que Vaya por Dios No tengo nada Con grito de batalla Muñeco Diana Pero que mierda Es esta Por Dios Bueno Por lo menos Le tiene que dar Dos golpes Ya no puede pasar Por aquí La verdad Es que viene bien A ver que me pone O sea Esta carta Tan basura Que le está Jodiendo ahora Y a lo mejor Tiene el más Gritos de batalla Que yo Vaya Eso si que no me lo esperaba Vale Uff A ver Me matará este Me matará este Me matará este Así que Espíritu igual No sirve de mucho Igual tengo que poner El arma Vale Empate Pegarle aquí Hacer espíritu Y pegarle Esta está muy bien La verdad Pero claro Para turno 8 Igual Me ha matado Yeti Si no ataca Obviamente Iba a atacar Vale Volvar Estoy por atacarle Incluso La cara Esto no se lo voy a matar No tengo nada Como un grito De batalla Bueno El arma Me lo voy a guardar Y a la cara A ver que Puede hacer este hombre Porque ahora Con cualquier cosa Le puedo matar esto A ver que Es que claro Serán los mazos Diferentes Cada partida O será siempre El mismo mazo Con cada héroe Vale Igualdad Creo que me puede venir bien Una igualdad Yo creo que si Me lo he pensado mucho La verdad Pero Aquí 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 Y aquí Sigilo No quiero Por ahora Y Volvar Ya tengo Tres de ataque Bueno Con un par más No estaría mal Cinco siete Para irlo sacando Así Llega turno siete Puedo tener esto Ahora Tengo un turno Algo vacío Vale Vale Pues no tengo turno Sillo de campeones Si se lo meto aquí Voy a tradearle esto Esto Aquí tengo un 4-1 Por ahora Volvar es un 4-7 Bien 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 Ahora toca Asaltante Y otro de estos Lo bueno de irlo suicidando Es que esto se va a hacer Más fuerte Mi vida baja Eso sí Vale Caballero Murloc Que es mejor Para el turno ocho Voy a sacar esto Sí o sí Para el turno seis Esto Y se me queda un maná Voy a sacar esto Le voy a dar sigilo Vaya Mierda de Murloc Me ha ido a dar Vale Entonces que no me lo pueda matar Saco ahora el Cabaldir Y hago esto O el Ciega enemigo Si me saca algo muy fuerte Si es una explosiva Me viene genial Creo que va a ser Cabaldir Espero que no sea Disparo de francotirador Perfecto Vale Explosiva Congelante Pues nada A la cara Tengo ya un 5-7 Con Bolvar No está mal Este hombre está ya Muertísimo Vale Si es explosiva Me viene genial Seguramente lo sea Porque Me ha quitado eso Y otorga sigilo No creo que me pueda quitar 15 Al turno siguiente Así que lo que voy a hacer es Esto Trampa del oso Vale Pues Has perdido Chico Bien bien Está chulo Los mazos aleatorios Vamos a ver Que viene Vale Me he cogido agarros Quiero probar con Con guerrero Esto me lo voy a quitar ya Si hay un dragón en mi mano No tengo dragones Me voy a quedar el rachar Por lo que pueda pasar Comandante Dos comandantes En serio Como mola Este mapa Como mola Vale Pues Armadura Una lupa La vela se apagará A lo mejor ¿No? Si Mira ahí está El burlo que se De antes Vale Una pantera Voy a sacar esto Se abrirá El sarcófago Vaya Por Dios Vaya cartitas Tiene el chico Este Taca la cara Por favor Vale Vaya mala suerte ¿No? Marón Gedón Esto aquí No tengo armas Así que voy a sacar esto Aunque me lo pueda matar Gratis Madre mía Dios Que reventada Vale Pues creo que voy a hacer Esto Y esto Voy a ir a la cara Porque Lo voy necesitando A ver si puedo tirar Rajar con otra cosa Que saque Y le tradeo la mesa Parece que pícaro Está muy bien Igual pruebo La siguiente pícaro Pues si Parece que está Bastante bien 6 Torno 6 Esto Me lo va a matar Teniente Si quiere que me lo tradee Aunque ahora su arma Tiene 3 Igual saco varón En la siguiente Y se lo estampo Aunque esto moriría Porque no me da tiempo A subirle la salud Difícil decisión A ver que hace A ver que hace Me está sorprendiendo Sus cartas Igual es que Está teniendo suerte No sé Elemental Me lo mata A ver si saco varón Le mato a eso Y él me tiene que Y él me tiene que Tradear Así que creo que Lo voy a hacer Para limpiar la mesa Y el mío No moriría A no ser que Use su habilidad No sé Está difícil La veo difícil Esta partida Si me lo mata Es que ya es Vale Bien Se la ha jugado Se la ha jugado Cromagus Son 8 de vida No puede No puede matármelo También puedo Tirar esta armadura Que no me sirve de nada Voy a tirar Cromagus Y voy a pasar turno A ver Si me durase En la mesa Sería genial Pero era por No sacar esto Y que me tradeara Prácticamente gratis Con esta Basura Y aquí Aquí Tengo un silencio Por lo que pueda pasar A ver A ver Me cago en De todas maneras Sigue necesitando A los dos Y ahora yo puedo Tradear tranquilamente Con este incluso Que creo que es lo que voy a hacer Si no viene nada mejor No, no viene nada mejor Así que Toma Seguramente Tenga un asesinato En la mano Pero El turno siguiente Puedo hacer Por ejemplo Khan Y Golem Cazador de fieras Impresionante La suerte Que ha tenido Este hombre Vale A ver A ver Que me entra Por aquí No tengo robots Así que voy a hacer Lo que he dicho Porque a ver Como se quita Esos cinco Le mato esto Lo cual La verdad es que Puede llegar A ser útil Aunque parece que Bueno Todavía aquí tengo Emboscadas Que le pueden Recuperar la partida Vale Eso no me preocupa Me preocupa Eso que está ahí Que no ha usado Eso también me preocupa Vale La patad Voy a silenciarlo Por lo que pueda pasar Por si entran robots Voy a tirar esto Y creo que voy a aprovechar Los nueve de daño Igual si tengo armas Supongo que si Un guerrero con armas No estaría mal Vale Tiene tres Me va a pegar A la cara Con nueve Van Cleef Vale Pero ha perdido Tiene cinco Ocho Y doce Vale 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 Se la está jugando Se la está jugando Muchísimo Se ha quedado Con tres de vida Se arriesga Un arma Pero claro No sé si este mazo Tendrá armas Pero en cuanto entre Una ha perdido A no ser que sea Muy Mala Pero por ahora Estoy yo también jodido Tiene un 8-8 Yo tengo esto Que no sirve de nada Vale Bien Madre mía Madre mía No puede ser La remontada De este hombre Y claro No puedo aguantarle Todos estos turnos La sombra En un turno Podría Ganarle Pero Si la pongo Y aguanto dos turnos Pero es que claro Dime tú Como aguanto dos turnos Aluvión Me limpia la mesa Vale Tiene un 8-8 A ver Tiene 16-17-18 19-20 De ataque Si pongo esto Me tradea Y tiene 8-10 18 He perdido Por Las dos basuras Estas Que le han dado La partida He perdido Por las Puñeteras Emboscadas Que le han dado A la partida Un cargar Me había dado A la partida Hubiera ganado Un arma Me hubiera Hubiera ganado Así que nada Bien jugado Bien jugado Como no me mates Tonto Porque está en sigilo Vale Menos mal Vale Voy a probar Con Picard Contra Haina Las emboscadas Se las puede quitar De un fogonazo Pero claro Ya necesita tenerlo Uff No me gusta nada De esto A ver si Me da algo Más bajito Bueno Menos mal Que he dicho Bajito Vale Puede estar bien Malabarista Si pone algo Con uno de vida Ahora Vale Pues voy a sacar El Malabarista Y a ver Que va pasando Secuestrador Puede estar bien Vale Por 3 de maná No tengo Últimos Alientos Y ya Él tiene que Gastar 1 de maná Aquí O sea 2 de maná De la bolita Así que seguramente Pierda el turno Y esto puede ser Un copiar Si me copia Esto Se lo mato Con esto Y le pegaría 5 a la cara Si es un bloque Una barrera De hielo Pues me da igual Vale Voy a sacar esto Vale He ganado Porque sale en verde Un poco Fato Lo mío tampoco Es que fuera Excesivamente alto Y no es un copiar A ver Que es Barrera de hielo Bien Vale Pues el turno Siguiente lo tengo Vacío Si ya haré arma Y No es que sangre fría Es muy bueno Prefiero reservármelo Vaya La trituladora Puede estar muy bien Si me da algo En plan Rey Crash O Ragnaros Sabotaje Bueno Pues vamos a hacerlo así Y poquito a poquito Tengo ahora un 5-3 O un 4-5 Creo que un 4-5 Es más molesto Que me lo mate Y vuelva a salir otro Me lo va a tradear Vaya Que sorpresa Pues voy a sacar este Y lo voy a pegar a la cara Porque como al turno siguiente No tengo nada Puedo hacer esto Y Y habilidad Estoy deseando sacar la trituradora Es una legendaria Que me molaría tener Me parece muy Muy graciosa Que Mierda Porta escudos Vale Pues Torga sigilo Esto o un provocar Me da que el provocar Y lo voy a atacar Y ahora viene la super trituradora Espero que no tenga polimorcias Y a ver que tiene él Esta partida Pinta bastante bien La verdad Vaya Mierda Tenía que salirle a él También el cargas Vale Pues va a ser trituradora A no ser que Trituradora Vale Y al turno 9 Tengo Estas dos cosas Me voy a atacar Tengo sabotaje Por si pusiera algo muy grande 9 de maná ¿Qué vas a poner? Ya me estás asustando Nefarian Madre mía Madre mía Sabotaje Pillaje Vaporizar Tiene una explosión arcana Bueno No está mal La verdad es que pinta bastante bien ¿Esto puede ir a la cara? Sí Pues tengo Con cualquier esbirro 4 5 6 Se quedaría 3 Espero que no se quede a 3 Como el anterior Y me mate Si puedo Estampo este Contra algo Y me lo mato Como eso Por ejemplo Tengo 8 Con este Se lo puedo Estampar Vaya Se queda como pillado Y parece que va a pegar ahí Aquí 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 Y voy a meter Un provocar No Voy a meter Un Vaporizar Para asustarle Voy a protegerle Y voy a recargar el arma Y digo yo que está ganado A no ser que tenga Fogonazo De flagración Arcana Si aquí Sale algo bueno También Si no se rinde Lo estampo A ver que sale Porque no me lo puedo matar Yo mismo Vale Se ha rendido No pasa nada Así que voy a abrir el sobre A ver si tengo Algo de suertecilla Me toca alguna Carta buena Que ya va siendo hora Una legendaria Por ejemplo A ver Nada 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 Un poco como un dorada Una abominación dorada Bueno No está mal Así que Nada Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Y un saludo Chavales